Canal 9, Bio-Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentan, Diálogo. Aquí estamos nuevamente con nuestros estudiantes de audiovisual y multimedia de nuestra universidad, el Arzobispado y Canal 9, Bio-Bio Televisión, conversando de temas que a usted le importan. Y esta vez tenemos dos buenos invitados. En primer lugar, a don Jaime Arevalo, él es Ceremi de Vivienda y Urbanismo de la región del Bio-Bio, y también don Jaime Paz, líder de la agrupación Más Cleta, es decir, una persona, un movimiento que está promoviendo el uso de la bicicleta en Concepción. Y yo quisiera preguntarle a Jaime, ¿cómo empieza esta afición, no solamente por la bicicleta, sino que armar una agrupación en torno a ella y cómo le ha ido? Eso es lo más importante. Bueno, antes que todo, agradecerle la invitación. Nosotros felices de tener este espacio para poder compartir un poco las experiencias y hacia dónde nos enfocamos. Más Cleta parte hace aproximadamente cinco años con la inquietud de que en Concepción no existía mucha infraestructura urbana para el desplazamiento de ciclistas. Entonces, entre un grupo de amigos nos juntamos y dijimos, oye, ¿por qué no oficializamos esto? Y empezamos a trabajar con el gobierno de turno y buscamos la solución para que esto se solucione. Entonces, como te digo, hace cinco años, cuatro años y medio aprox, partió Más Cleta y empezamos a trabajar con la municipalidad, conocimos a nuestro Ceremi, empezamos a crear nuevas agrupaciones. Ese fue como un año donde el ciclismo se volvió bastante exponencial, ya sea como deportivo o como un transporte eficiente en una ciudad como Concepción, que reúne todas las características para poder movilizarse en bicicleta. Así que ese fue como el inicio de Más Cleta. Y usted en la vía cotidiana, ¿qué es lo que hace? Yo soy fotógrafo. Ah, ya. Fotógrafo, pero siempre tratando de compatibilizar el trabajo con la bicicleta. Perfecto. ¿Y qué ha pasado, Ceremi? ¿Cómo le ha ido con usted? ¿Bien, más o menos? Bueno, en primer lugar, saludar, agradecer por la invitación. Bueno, estamos muy contentos del trabajo realizado. Yo, no sé si todos saben, pero mi profesión, mi oficio es la arquitectura. Arquitecto, sí. Y por lo tanto, en cada uno de los lugares donde me he desempeñado, he intentado siempre poner la mirada desde aquello que nosotros entendemos que es importante para nuestras ciudades. Pero también hay que decir que, yo no sé si este es un tema de suerte también, pero yo creo que se han alineado una serie de actores durante estos años que han permitido empujar este carro que es el desarrollo de la ciudad y que de verdad yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Entre ellos, por cierto, Jaime, que nos ha acompañado ya desde ese año en una serie de actividades que están orientadas justamente a motivar el uso de la bicicleta. Pero también hemos tenido una relación muy cercana con el gobierno comunal, particularmente de Concepción, con una serie de agrupaciones sociales. Y todo aquello yo creo que ha ido provocando, y en esto tengo la más absoluta convicción, hay un cambio de paradigma hoy día en términos de entender cuál es el sentido que tiene la ciudad desde lo que significa su relación con la ciudadanía. Y yo creo que este proyecto de poder incorporar las ciclovías como un elemento tanto más importante que todos aquellos que conforman el sistema de transporte, ha sido justamente un resultado que tiene que ver con poder anclar en las expectativas de la ciudadanía y respecto a aquello poder dar una respuesta lo más eficiente posible. Y el resultado que hemos tenido, yo creo que en la región, ha sido de verdad muy importante. Y no lo digo desde el punto de vista cuantitativo en términos de kilómetros de inversión, sino que de la disposición que hemos tenido para llevar adelante estos proyectos. No ha ocurrido lo mismo en otras regiones. En otras regiones ha habido mucha tensión en términos de poder llevar adelante estos proyectos en zonas que históricamente han sido ocupadas por estacionamiento, por ejemplo. Yo creo que en Concepción existe hoy día mucha sintonía y creo que tiene que ver también porque este proyecto de ciclovía está de alguna u otra manera articulado también con otras acciones que están diseñadas y pensadas para poder tener una ciudad mucho más viva. Una ciudad en donde efectivamente el primer actor sea el ciudadano, el ciudadano común y corriente que transita la cotidianeidad por nuestras ciudades. Y eso lo digo porque lo que hemos hecho en espacios públicos, en la recuperación de áreas verdes, en la construcción de parques, yo creo que nos va a dejar en una condición inmejorable para la próxima posta de gobierno y para seguir apostando a que ciudades de escala intermedia como lo son Concepción y en general las ciudades de la región del Vivo Vivo, hoy día de Ñuble también, puedan efectivamente tener mayor calidad de vida. La recepción de la gente, por ejemplo, hay personas que han sacado su bicicleta cuando ven esta ciclovía, cuando ven que hay semáforo, que se introduce, digamos, dentro del panorama urbano. ¿Hay personas que han sacado su bicicleta, que se han animado? A ver, ¿cómo ha sido eso? Mira, Concepción, como te contaba, reúne grandes cualidades como para ser amigable con el ciclista. ¿Y a cuáles son esas cualidades? Por ejemplo, las distancias entre una comuna y otra son pequeñas, estamos hablando de 12, entre 10, 12, 14 kilómetros, que es súper realizable en bicicleta. No tenemos grandes perfiles de elevación, tampoco Concepción está lleno de cerros como Valparaíso. El clima, si bien no es muy amigable, siempre se puede pedalear con un poco de lluvia. Entonces, Concepción reúne muchas cualidades como para ser una ciudad bien amigable con la bicicleta. Sí, lamentablemente Concepción estaba hace cuatro años muy al debe, como te decía, con la infraestructura. Pero una vez que se empezaron a construir este plan maestro de cicloruta, el plan corto, y se crearon esta primera ciclobanda, la gente se empezó a volcar en las calles. Empezamos a tener una afluencia de ciclistas mucho más alta. La gente empezó a ocupar la bicicleta no solo como medio deportivo, sino que como medio de transporte. Entonces, tener una bicicleta en la calle, tener una persona sobre la bicicleta que se está transportando desde su hogar hasta su lugar de trabajo o a su lugar de estudio, significa que estamos sacando un auto más de la calle. Entonces, estamos contribuyendo mucho a la descongestión de Concepción, que estamos teniendo tacos bastante grandes, a la contaminación ambiental, al daño auditivo que sufren las personas, por ejemplo, en la calle O'Higgins, que es un daño tremendo. Entonces, estamos contribuyendo de gran manera, en base a esta infraestructura nueva y en base a estas nuevas políticas que tiene el gobierno en torno a la bicicleta, a, como dice el Ceremi, a contribuir a Concepción, que sea una ciudad mucho más amigable con el ciudadano, que es hacia donde tenemos que construir nuestras ciudades. ¿Dónde hay en este minuto ciclovía, yendo a algo más concreto? Nosotros estamos hoy día construyendo, bueno, todos conocen la ciclovía de la calle O'Higgins. Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez. En el fondo estamos armando un circuito perimetral al casco activo de la ciudad de Concepción. Estamos avanzando con ciclovía en todos los corredores de transporte público que hoy día estamos construyendo como ministerio, aquellos que van a permitir no solamente acortar las distancias en términos de tiempo entre Concepción y Talcahuano, sino que también abrir un frente distinto en términos de poder darle espacio a la bicicleta. Y en esto, aquí quiero, sin echar el ámbito técnico, pero solamente un dato, está comprobado y en la literatura sí está puesto, que una bicicleta recorre, digamos, sin absolutamente ningún problema del orden de 7 kilómetros, 15 kilómetros, si esta bicicleta tiene un mecanismo de asistencia. Y eso significa que... ¿Qué significa que tenemos asistencia a cambio? Un pequeño motorcito, en fin, qué sé yo. Y eso significa que uno perfectamente puede recorrer del orden de 150 kilómetros cuadrados en torno al lugar de residencia. Y respecto a lo que señalaba Jaime, evidentemente que en ciudades de escala intermedia como Concepción son lugares, espacios físicos que están dados para que efectivamente tengamos este sistema alternativo. La distancia que tenemos hoy día entre Concepción y Talcahuano son aproximadamente 16 kilómetros. Y por tanto, es perfectamente pensable el día de mañana que alguien pueda transitar desde Concepción a Talcahuano o viceversa. Además, hay otro elemento que me parece que también es importante rescatar. El uso de la bicicleta, una cantidad importantísima de bondad desde el punto de vista de la salud. De la salud. Pero también hay un tema que tiene que ver que cuando uno baja la velocidad de desplazamiento en la ciudad, la observación y la conexión con la ciudad mejora de manera muy sustantiva. ¿Cómo es eso? Eso significa que cuando uno anda en bicicleta tiene la posibilidad de percibir la ciudad de manera distinta. El hecho de transitar a menor velocidad permite, por ejemplo, tener perspectiva de la especialidad por la cual nosotros circulamos. Podemos detenernos en cualquier momento. Podemos girar en U. Podemos llegar de puerta a puerta. Por lo tanto, también creo que detrás del uso de la bicicleta hay un término de profundizar de manera importante en aquellos mecanismos que generan comunidad. O sea, la bicicleta es un medio de transporte que genera una relación comunitaria muy importante que uno no la tiene en el automóvil ni en el bus. O sea, es un ser individual que se transporta de manera muy silenciosa y muy desconectado. Más bien, lo que quiero decir, la bicicleta permite no solamente establecer el punto de llegada, sino que hay toda una riqueza en términos del recorrido. Y eso no lo entrega el automóvil o el sistema de transporte público. Por lo tanto, desde ahí, indudablemente que uno mejora, creemos, de manera muy importante, la calidad de vida de los ciudadanos. Si efectivamente se hace una apuesta como la que estamos haciendo hoy día en términos del uso de la bicicleta. Y diría Massa, yo creo que, sin temor a equivocarme, yo creo que el mirar la ciudad desde esta manera tiene que ver también con un tema ideológico. Muchos tienden a pensar que las ciudades tienen que ser pensadas desde el punto de vista de la técnica, desde la funcionalidad. Y yo creo que tiene que haber detrás de cualquier proyecto y puesta en escena una ideología. Y la ideología que está detrás de echar a andar el tema de las bicicletas en la región del Bío Bío tiene que ver justamente en poder, en buscar aquellos mecanismos que permitan anticiparnos a todos los conflictos que hoy día vemos en otras ciudades, no solamente de Chile, del mundo, en términos de lo que significa el transporte. Yo creo que ahí subyace de manera muy importante el valor que tiene esta apuesta hoy día que yo creo que está muy en sintonía con la ciudadanía. Y quiero, si me permiten también, decir algo que me parece importante a propósito de lo que se conversaba anteriormente en términos de esta suerte de indiferencia con la política, etc. Yo creo que una de las responsabilidades de la política pública es poder establecer una adecuada sintonía con la ciudadanía en términos de requerimientos. Y cuando aquello ocurre, yo creo que de alguna u otra manera, desde la política pública, uno también allana camino para tener una mayor participación ciudadana a la hora de, por ejemplo, tener que votar para elegir autoridades. Una pregunta interesante, a propósito justamente de lo que decía el Ceremi, en relación al ámbito internacional, por ejemplo, en América Latina, en el tema del transporte, estamos bien, nos falta mucho, hay algún ejemplo que imitar en Europa, por ejemplo. Sí, por supuesto. ¿Han estudiado eso? Sí, claro. A ver, ¿cómo anda la cosa? No es necesario quizás proyectarse tanto al continente europeo para ver la experiencia que han tenido ciudades importantes como Amsterdam, donde ocurrió un punto de inflexión en el que los ciudadanos se volcaron a las calles y exigieron una mejor política en torno a la bicicleta, ya sea en la infraestructura y también en las limitantes que tenía para el resto de los automóviles. Basta con ver el caso de Santiago. Santiago llegó a un punto de quiebre, un punto de inflexión importante en su transporte público, donde era el centro neurálgico para el transporte, y se dieron cuenta de que construir más autopistas ya no era la solución y empezaron a buscar un transporte alternativo. Y así hace cuatro o cinco años partió el primer sistema de bicicletas de arriendo, que fue una bicicleta naranja que son ahora muy populares en Santiago. Estamos hablando que... ¿Funcionan bien, sí? Funcionan increíblemente bien, de hecho yo creo que si hay algo que se podría mejorar es que hay que tener un tiempo de espera para poder tomar una bicicleta algunas veces, dependiendo del sector donde tú la tomas, porque es tanto el requisito de las personas por movilizarse en bicicleta que ya no están dando abasto, y esto ha crecido increíblemente de manera exponencial en Santiago. Entonces quizás no es necesario concurrir a otras ciudades del extranjero para buscar un ejemplo. Santiago creo que es el claro ejemplo de una ciudad que si bien también reúne muchas características, Santiago está en el quinto lugar de la ciudad más amigable con el ciclista. ¿En el mundo? En el mundo. Ah, mira. Sí, es asombroso. Santiago tiene el sistema de transporte, bueno, es privado, si bien tienes que pagar por el sistema de bicicleta, el caso contrario es Argentina. Argentina también tiene un sistema de transporte de bicicletas que es público. Entonces quizás Concepción puede aprender un poco de nuestros hermanos latinoamericanos, puede aprender un poco de la capital, y por qué no tenemos un sistema de transporte público o vivienda reyendo de bicicleta. Como te digo, Concepción está sufriendo cambios importantes, estamos viendo tacos que hace cuatro o cinco años no existían, entonces tenemos que empezar a aprender de la experiencia que han tenido otras ciudades. ¿Cuál es la tasa de accidentabilidad en bicicleta comparado con el transporte público, el transporte de auto? Lamentablemente es una estadística que no manejamos, de hecho una de las estadísticas que más nos hace falta es la cantidad de viajes que se hacen en Concepción. La estadística está en Santiago, pero lamentablemente en Concepción aún no tenemos ese número. Ahora, en mi calidad de dirigente o representante de los ciclistas de Concepción, y además de bombero, la cantidad de accidentes que ocurren en bicicleta, con consecuencias ya un poco más allá de un rasmillón, son bajas. Son pocas, sí. Así que no puede ser un desincentivo para que la gente... No lógico, evidentemente que estas pistas que hay ayudan mucho. Por supuesto, yo creo que la segregación entre la bicicleta y el automóvil, el elemento más importante que trae es la seguridad para el ciclista, de que en su pequeño espacio se siente seguro y se siente que puede llegar, como decía el Ceremi, del punto A al punto B, disfrutando el trayecto y de manera segura. ¿Y cuáles son los elementos anexos que surgen del uso de la bicicleta? O sea, hay un cambio general, por ejemplo, en el tema de los estacionamientos, cómo se va a promover el estacionamiento para la bicicleta, todo el tema de la reparación. O sea, hay muchas cosas anexas si esto va creciendo. Claro. Ahí tenemos un tema súper importante. Nosotros ahora, Concepción, todavía está, entre comillas, avanzando despacio, pero a paso firme. ¿Cuántos kilómetros hay de ciclovía en la Concepción? Concepción tiene, en el Gran Concepción, del orden de 90 kilómetros de ciclovía, muchas de ellas construidas de manera dispersa. Nosotros nos encontramos... Las más relevantes son, a ver, recordemos un poco, ¿Manuel Rodríguez, por de pronto? No, no, me refiero de los dados, antes de partir de nosotros, con nuestros proyectos teníamos del orden de 90 kilómetros de ciclovías en el Gran Concepción, todas desconectadas unas de otras. Ah, perfecto. Por lo tanto, el proyecto que levantamos como ministerio estuvo orientado fundamentalmente a poder provocar una adecuada relación funcional entre todas estas ciclovías desconectadas. Y eso se traduce en términos de aproximadamente 20 y tantos kilómetros de ciclovías que vamos a entregar al uso ahora, antes de enero del 2018. Junto con aquello también hemos construido una cantidad importante de ciclovías de estándar similar al que teníamos, toda vez que indudablemente que hay lugares en donde no podemos ocupar parte de la calzada por un tema del ancho que tiene la calzada. Y por lo tanto, el número final, en términos de kilómetros, es bastante significativo. Pero lo importante, insisto, más que los números, es que hoy día la gran apuesta que hacemos como ministerio es poder generar circuitos orientados a las casas de estudio, a los lugares de trabajo, ciclovías de alto estándar que están diseñadas para poder en muchos casos circular de manera bidireccional con elementos que nos permitan también tener información en tiempo real del uso. Cada una de estas ciclorrutas de alto estándar hoy día tienen bajo el piso elementos que permiten contar la cantidad de pasadas en bicicleta. Ah, mira. Por lo tanto, nosotros podemos, a partir de esa información, ir viendo los resultados, el uso y buscando aquellos mecanismos que permitan mejorar este sistema. Solamente un dato, la ciclovía de Concepción, hoy día, sin estar entregada al uso público, está entregando información que tiene uno de los usos de mayor cantidad de pasadas en Chile. ¿La de O'Higgins? La de O'Higgins, y no está entregada al uso. Por lo tanto, nosotros pensamos que una vez que ya esto esté inaugurado con la semaforización correspondiente, la señalética, y podamos llevar adelante todos aquellos temas que hoy día faltan por resolver, yo creo que va a ser un cambio muy importante. Y yo creo que algo que también creo que es significativo de relevar, que es un proyecto que es visible. O sea, cuando uno quiere educar respecto de un cambio, y no tenemos experiencias que sean visibles, es muy difícil solamente hacerlo desde el discurso. Y por lo tanto, todo aquello que nosotros podamos proyectar hacia adelante en el tema de la ciclovía, tiene hoy día un piso, me atrevería a decir, de alta densidad, que tiene que ver con este proyecto que estamos llevando adelante. Y que no me cae la menor duda, que la idea que vaya articulándose con los espacios públicos de la ciudad, que también nosotros creemos... Mira, aquí hay un tema que es importante de señalarlo. La democracia se profundiza en la medida que tenemos mejores y mayor cantidad de espacios públicos en la ciudad. Porque indudablemente que es ahí donde la gente tiene la posibilidad de reunirse, juntarse, poder compartir. Por lo tanto, si aquellos espacios públicos hoy día tienen una adecuada conectividad a través de la ciclovía, estamos creo generando un escenario social que va a impactar, no me cabe la menor duda, entre otros, en los niveles de delincuencia, que tienen que ver con poder controlar de manera adecuada el espacio social. Quizás uno de los desafíos que tiene esta región, y a lo mejor el país, es cómo somos capaces de poder lograr que nuestras ciudades también tengan control social en la noche. Nuestras ciudades suelen apagar la luz y con eso, de alguna manera, se genera un espacio propicio para todo este tipo de actividades que nosotros no queremos en nuestra ciudad. ¿Qué pasaría si tuviéramos en nuestras ciudades un mayor horario de atención en términos de todo lo que significa la batería de negocios que tenemos? Si tenemos espacios públicos en donde pasen cosas también en la noche, no solamente en el día. Creo que ahí hay una segunda derivada que debiera ser, de alguna manera, lo que viene por delante en términos de mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad. Y en eso, yo creo que hoy día, con lo que hemos logrado avanzar, se están dando las condiciones para que ello ocurra. O sea, mira, nosotros estamos hoy día trabajando en proyectar el Parque Ecuador hacia la Ribera Norte. Estamos remodelando el cruce que salva la línea férrea, por todos conocidos como Puente Esmeralda. Vamos a tener un teatro regional. Estamos alcanzando el río. Estamos reconociendo nuestra vocación fluvial. Esos son todos proyectos que están orientados a poder tener una ciudad que efectivamente permita una mejor relación social de sus habitantes. Y por tanto, en ese escenario, a mí no me cae la menor duda que este es un proyecto emblemático y paradigmático en lo que viene por delante, en la ciudad del siglo XXI. Vamos a una pausa y volvemos con estos grandes invitados que la verdad que nos dan muchas luces sobre la ciudad. Escríbanos a arroba pediálogo. Su opinión es muy importante para seguir avanzando con este espacio que tenemos. Aquí estamos nuevamente con el Ceremi Vivienda y Urbanismo, Jaime Arevalo y el líder de la agrupación Mascleta, Jaime Paz. Me contaba, Jaime, que él es fotógrafo. Y yo quisiera ir un poco a lo personal. El fotógrafo trabaja muy solo, está con mucha gente. ¿Qué ha significado para ti ser un dirigente social, en definitiva? De empezar a tener contacto con el gobierno, con las agrupaciones. Eso ha enriquecido tu vida. ¿Y por qué lo digo? Porque en este programa estamos tratando de promover líderes. Y aquí han venido muchos jóvenes de colegios, de universidad, que ejercen liderazgo. Y para ellos ha sido interesante salir de su vida privada, por así decirlo, y entrar en esta dinámica, porque más de algún problema te habrás encontrado en estos años. A ver, ¿por qué no nos cuente un poco? Sí, mira, si bien mi formación de liderazgo partió en el colegio. Estoy en un colegio católico, en el inicio de la Asunción. Estoy muy agradecido de él, donde me enseñaron mis primeros tips de liderazgo. Después de la universidad también tuve participación. Y una vez que terminé y empecé a ejercer como fotógrafo, empecé a trabajar con el tema de la bicicleta, que ya son 5 o 6 años, como tú bien dices... ¿Y cómo surge la idea? La idea de ser el líder del grupo. De la bicicleta, porque te podrías haber dedicado a otra cosa, digamos. La bicicleta partió como una necesidad. Recuerda que en el 2010, para el terremoto, el automóvil dejó de ser la opción más eficiente para movilizarte. Y yo creo que mucha gente para el terremoto, en el 2010, empezó a retomar la bicicleta. Empezamos a atravesar hacia San Pedro en bicicleta, porque los puentes estaban cerrados, que había tacos, que la autopista hacia Concepción, Talcahuano, estaba en mal estado. Entonces, el terremoto fue un tema muy influyente para que Concepción volviera a retomar el tema de la bicicleta. Acerca del liderazgo, por ahí empezó a partir el grupo de amigos. Empezamos a salir a pelear harto, empezamos a ver que hacía falta algo, no sabíamos a quién hacerle llegar nuestras inquietudes, y hasta que al final dijimos, ya, es suficiente, tenemos que ponernos las pilas, y nos agrupamos y formamos más cleta. Ahí empezamos a trabajar, como te decía, con el gobierno, con la municipalidad, con la Oficina Ciudadana de la Bicicleta, que es única en Chile y está solo en Concepción. Empezamos a trabajar con el Ceremi, con el gobierno regional, con el Ministerio del Medio Ambiente, con una infinidad de instituciones, ya sean del gobierno y particulares también, con la Universidad de Concepción, con la Universidad del Biodío, con la Universidad Católica, hemos desarrollado actividades. Ahora, si bien qué impacto esto ha tenido a la vida personal, es bastante complejo lidiar con un tema de los tiempos. El ser un líder social demanda mucho tiempo, es un amante exigente. A veces, dependiendo de tu profesión, no siempre vas a tener la disponibilidad horaria para concurrir en las reuniones. Entonces yo creo que al ser fotógrafo, que es un freelance, un tiempo que yo manejo, ha sido un tema crítico para poder haber continuado tantos años con esto. A las personas que están pensando quizás en recién armar un grupo de personas para representar a otras, a un grupo mayor, la invitación es hacerlo. Siempre ha sido una vida enriquecedora. Si bien tiene harto sacrificio, tiene harto de vuelta de la comunidad. Una pregunta a propósito de Amsterdam. Ahí el uso de la universidad es muy transversal. Uno ve gente adulta, mayor, anciano. Bueno, ¿cuál es el perfil de personas que en este minuto usan la bicicleta y cree que esto va a incrementar su interés? Sí, por supuesto. Mira, actualmente en Concepción tenemos dos perfiles aproximados que representan a la gran comunidad ciclista urbana. El primero es el ciclista universitario, el que trata de ahorrar en transporte o quizás porque vive relativamente cerca de la universidad y decidirse a la universidad en bicicleta y moverse, ir a visitar a sus amigos en bicicleta. Por otro lado tenemos al ciclista ya más social, al ciclista trabajador, el que lo ve como un ahorro a su bolsillo, lo ve como algo eficiente, lo ve como que está llegando más oxigenado a su trabajo y está siendo mucho más eficiente. Entonces, si te das cuenta, los horarios peak de ciclismo están entre las 7 y media y las 8 y media de la mañana a la hora de almuerzo y después a las 6, 7 de la tarde. La diferencia es que, como nosotros tenemos estas vías exclusivas, a nosotros no se nos genera este problema del taco. Nosotros nos deslizamos súper bien, tenemos nuestras vías alternativas, si bien hay corredores que no están establecidos como para bicicletas, para el ciclista urbano que lo ocupa diariamente, son súper conocidos como la calle Al-Emparte, que une desde Talcahuano hasta Concepción, al costado de la línea férrea, hacia un lado tenemos Colón, al otro lado tenemos el conocido camino de los carros. Entonces, esa es como la autopista del ciclista, el que tiene que transportarse desde Talcahuano a Concepción, siempre, siempre va a ocupar esa alternativa. ¿Cuánto tiempo toma eso? ¿40 minutos? No, menos. ¿Menos? Sí, a ver, un ciclista urbano ya que lleva al menos un año de experiencia se transporta siempre a más de 20 kilómetros por hora. Esa es una velocidad promedio súper baja y que puede ser súper mejorada con el tiempo. Por darte un ejemplo, 25 kilómetros por hora es una súper buena velocidad por una persona que no lleva gran peso. Estamos hablando que Talcahuano a Concepción, desde el Puente Perales hasta Manuel Rodríguez, lo podrías hacer en 20, 25 minutos. Más que eso. Excelente. O sea, estábamos hablando de que transportarse en bicicleta en el horario BIC, por ejemplo, volver desde Concepción a Talcahuano a la hora del taco, es mucho más eficiente hacerlo en bicicleta que en el transporte público o en vehículo particular. Bueno, perfecto. Oiga, cambiando tema, pero tiene que ver esto, yo encuentro que el Parque Ecuador está precioso. Realmente me llama la atención y el mirador. Realmente un lugar hermoso, familiar. Cuando voy siempre le digo a las personas que cuidan ahí, qué maravilla no ver una botella en el suelo, realmente muy limpio. ¿Cuál ha sido la experiencia de eso? No, el Parque Ecuador es... También hay ciclistas, entre paréntesis. Sí, por supuesto. También hay ciclistas. El Parque Ecuador es, entre otras cosas, el primer parque inclusivo que el Ministerio llevó adelante en Chile. Está asociado a un comodato que tenemos por algo así como 20 años para podernos hacer cargo del Cerro Caracol. Hemos llevado adelante una cantidad importante de obras, tenemos un mirador en la parte alta. Sí, muy hermoso. Hay un lugar para hacer conciertos también. Bueno, y partimos ahora ya luego con algunos conciertos. Yo no me voy a adelantar, pero sí quiero decir que esta temporada viene muy entretenida desde el punto de vista de los artistas y de lo que vamos a llevar adelante. Y la única forma de llegar es caminando. No hay otra alternativa. La decisión que hemos tomado es que sea caminando o en bicicleta. El auto está de alguna manera restringido. Creemos que parte de la educación cívica de los ciudadanos tiene que ver justamente con que tratemos de reencontrarnos con el hábito de caminar, que es un tema que se ha ido perdiendo. Vivimos hoy día en un mundo en donde nos subimos a un auto y nos bajamos en la oficina. Y yo creo que por eso es muy relevante también el tema que hoy día nos convoca. El Parque Ecuador yo creo que es un parque que sintetiza muy bien aquellos aspectos que debiesen ser parte de la construcción de la cotidianidad de una ciudad. Y lo mismo ocurre con el Cerro Caracol. Yo creo que en la medida que nosotros podamos ir avanzando en estas materias, no solamente vamos a tener un parque Ecuador. Yo quiero contarle a la gente que en Chihuayante ya estamos avanzando en una tercera etapa de un parque que va a tener una extensión superior a la que tiene el Parque Ecuador, con la diferencia que es un parque que hoy día en su primera etapa que ya está entregada al uso público, mira el río Vivo Vivo. Ahí es un parque maravilloso. Estamos construyendo 20 parques urbanos durante esta administración en la región del Vivo Vivo. Hemos intervenido sobre el 65% de las plazas de la región. Por lo tanto, en lo que viene por delante, uno de los desafíos que nos hemos puesto es cómo somos capaces de aumentar la cantidad de metros de área verde por habitante de acuerdo a lo que solicita, sugiere la Organización Mundial de la Salud, que son 9 metros por habitante. Nosotros en el 2014 nos encontramos con una región que tenía el orden de un 3.2% de metros cuadrados de área verde por habitante. Y nos vamos a ir ahora en enero casi en un 6%. Ya. Casi en un 6%. Por lo tanto, nosotros creemos que en 8 años más la región del Vivo Vivo, si mantiene la velocidad, el impulso que le hemos dado durante estos años, debiera convertirse en la primera región que alcance los niveles de la Organización Mundial de la Salud en términos de dotación de áreas verdes para sus habitantes. Y junto con aquello, en 4 años más también, creemos que de mantenerse la velocidad de trabajo van a estar remodeladas el concierto total de las plazas cívicas de la región del Vivo Vivo. ¿Por qué es importante aquello? Porque también dentro del trabajo que hemos realizado, hemos puesto por delante los elementos culturales del territorio para poder llevar adelante este tipo de proyectos. Nuestros parques hoy día son parques temáticos que reconocen las expectativas, los sueños que tiene cada uno de los territorios. Tenemos parques como el Parque del Carbón, en Leo, que refiere a la historia del carbón. Tenemos parques que están vinculados a la historia que nos antecede como república, con el mundo mapuche, con el mundo pehuenche, lafquenche. Cada uno de estos lugares hoy día va de alguna manera reconociendo los aspectos identitarios del territorio. Y nosotros creemos que esta forma de abordar la ciudad también permite abrir un espacio distinto a la hora de hablar de desarrollo. Muchas veces se tiende a pensar que el desarrollo tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo económico. Y todos sabemos que en este país quizás uno de los grandes desafíos que tenemos es acortar la brecha entre los que tienen mucho y los muchos que tienen muy poco. Los parques logran eso. Y por lo tanto... Uno ve, por ejemplo, el Parque Ecuador y es muy notable el perfil muy diverso de las personas que van. Por cierto. El espacio público es un lugar que de alguna manera diluye la segregación socioespacial de una comunidad. Todos van al parque. Entonces, yo creo que el sentido, y esto es muy importante poderlo, tener la oportunidad de decirlo, lo que ha estado detrás de las obras que hemos llevado adelante durante estos años ha estado fundamentalmente en entender de que el desarrollo es verdadero cuando es desarrollo humano. Claro. Cuando se hace cargo de los aspectos identitarios del pueblo, cuando tomamos en consideración la cultura que nos antecede para poder llevar adelante la recreación de la ciudad. Y eso me parece que está hoy día presente en este gran proyecto que tiene que ver con la ciclovía, con nuestros parques, con nuestras plazas, con nuestros conjuntos habitacionales. Yo de verdad siento que nada es perfecto. Nada. Pero creo que tenemos hoy día una experiencia de alta densidad propositiva en términos de lo que estamos conversando en lo que hemos hecho en nuestra región. O sea, el poder hoy día por primera vez estar desarrollando un plan seccional para el casco antiguo de Concepción para que justamente podamos respetar, entre otras cosas, los conos de asolamiento, podamos respetar las composiciones de fachada, la historia, nuestros edificios que son emblemáticos y que no son muchos tampoco. Me parece que es algo que hay que efectivamente valorarlo y profundizar sobre aquello. Yo creo que de esa manera podemos ir buscando o avanzando hacia un desarrollo mucho más integrado, mucho más equitativo. Y como bien se señalaba, yo creo que el Parque Ecuador refiere muy bien el sentido que ha tenido la política urbana estos cuatro años en la región del Bío Bío. Una política urbana que integra y es tremendamente respetuosa con lo que es cada uno de los territorios. Porque por lo demás, detrás de aquello, también hay otro tema que muchas veces no se pone en el debate y que es ¿qué tan disponible o qué tan dispuesto estamos para poder apostar al desarrollo económico local? Muchas veces entendemos que el desarrollo tiene que ver con los grandes proyectos. Y yo soy un convencido, tengo la más absoluta convicción de que en la medida que seamos capaces de que cada uno de los territorios tenga la posibilidad de tener desarrollo local a partir de lo que es, de lo que es propio, yo creo que estamos construyendo un mosaico mucho más equitativo y mucho más respetuoso con lo que somos. Y por lo tanto, en ese escenario nos hemos movido y por eso que yo soy un tremendo precursor del tema de las ciclovías porque creo que el uso de la bicicleta democratiza la ciudad, la mejora sustantivamente, hemos hablado largo respecto a cuáles son los beneficios que tiene, pero en definitiva yo creo que la bicicleta nos acerca, nos vincula. Jaime, yo le decía antes del programa que me invite porque tengo muchas ganas de participar en estos encuentros los días martes en donde se juntan todos los ciclistas de Concepción y hacen su cicletada. ¿A dónde van? Son circuitos urbanos, en realidad es una pequeña marcha ciclista. ¿A qué hora se juntan? Se arrolla el primer martes de cada mes. ¿Dónde? Nos juntamos en la Universidad de Concepción, Arco Medicina, 19.30, 20 horas comienza el pedaleo, siempre son aproximadamente una hora de pedaleo, solo por la ciudad, invitado cualquier persona que sepa andar en bicicleta, no es rápido, es muy seguro. ¿Cuántos se juntan? Mira, desde 40 los días de lluvia hasta 350 en diciembre-enero, que es nuestra mejor convocatoria. Monseñor, tenemos que ir. Una... No, sí, sí. De todas maneras, de todas maneras. Una pregunta, porque ya lamentablemente el tiempo se está acabando. Perspectiva para el futuro, ¿cuál sería el sueño de ustedes, por ejemplo? Mira, más allá, es una pregunta que se repite habitualmente, ¿qué es lo que buscamos a futuro? Y la gente siempre piensa que nosotros les vamos a decir, no, ojalá que Concepción estuviera lleno de ciclovías por todos lados. En realidad, ese no es nuestro horizonte. Nosotros abocamos más a una educación vial, a que el peatón, el ciclista y el automovilista aprendan a convivir de buena manera en el mismo lugar. No es necesario segregar. Segregar es como la manera preventiva de hacer algo. Quizás, ¿por qué no? El día, en 10 años más, o el día de mañana, tener suficiente educación vial, el automovilista y el ciclista para respetarse en el mismo lugar sin segregarlos. En tu paréntesis, ¿qué le recomendaría al que está viendo este programa, se entusiasma, ¿qué le recomendaría? ¿Qué bicicleta a comprar, el casco? Mira, ¿qué necesita? Las recomendaciones generales siempre son las mismas. A ver. Cualquier bicicleta es buena para partir. Hasta la que tiene botada en la casa, probablemente le va a salir súper económico llevarlo a un taller, que se la reparen, se la dejen impecable y comienza a pedalear. Una vez que ya esté en el circuito, por decirlo de alguna forma, que vea sus necesidades. Lo que sí siempre es vital, elementos de seguridad. Casco, luces si vamos a transitar de noche, elementos reflectantes. Ya. Lo mínimo. Eso es lo mínimo obligatorio. No podemos venir acá y exigir al gobierno o a la comunidad que nos dé infraestructura si la vamos a ocupar de mala manera o si ni siquiera vamos a andar con nuestros elementos de seguridad. Entonces, es un llamado de atención a todos los ciclistas que quizás están comenzando o que ya llevan tiempo y no lo han tomado en cuenta. Es muy importante que el automóvil nos vea, que seamos visibles en la noche. La gran mayoría de los accidentes ocurre porque como ciclistas andamos sin luces, con una chaqueta oscura, en un giro el automóvil no nos ve y nos pasa a llevar. Entonces, tenemos que ayudarnos entre todos. No cuesta nada comprarse un chaleco reflectante, no cuesta nada comprarse una lucecita y así mejoramos todos. Una pregunta, bueno, uno siempre ve los fines de semana, los sábados, cuando hay un día festivo que salen grupos de cinco o seis. Sí, claro. ¿Dónde van? ¿Cuáles son los paseos más recurrentes de los ciclistas? Por ejemplo, a Hualqui, a Coelemo, ¿dónde van? Como te decía, el gran Concepción reúne tantas características para hacer una ciudad amigable con la bicicleta. Nosotros tenemos un borde costero increíblemente hermoso y te digo que, no sé, el 80% de las personas está puesto que no conoce todas las playas que existen ahí. Tenemos Rocoto, Ramuncho, Chome, Perone, etcétera, Caletalenga. Nosotros siempre hacemos recorridos para allá para que la gente conozca y aprenda a valorar lo que tiene a 30 minutos del centro de Concepción. Sí, claro, una maravilla. Lamentablemente, los sectores de Hualqui, Santa Juana, siguen siendo un poco conflictivos para poder llegar de manera segura para allá. ¿Por qué? Ah, por los automóviles. Sí, automóviles a alta velocidad todavía es un poco inseguro. Complicado. Pero teniendo el borde costero que tiene preferencia de ciclista, los llevamos a conocer playas, los llevamos a hacer un recorrido de montaña, que conozcan lo que los rodea. Hay muchos lugares, te insisto, hay muchos lugares que el 90% de los ciudadanos de Concepción desconoce que están ahí. El mismo museo de Don Pedro, que le hicimos nosotros, de Pedro Sañartu, es un museo que no mucha gente ha visitado. Lo que conlleva el alrededor de ese museo, la desembocadura, la playa Rocoto, son playas preciosas y que realmente concurren muy pocas personas. Bueno, muy bien. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero ha sido un programa extraordinario donde se nos da muchas luces y Dios quiera que amemos más nuestra ciudad. Al final se trata de eso, que le hagamos parte y nos preguntemos qué aporte podemos hacer para embellecerle que sea un lugar más comunitario, más a escala humana y pienso que se ha avanzado mucho en eso. Bueno, aprovecho en este programa de saludar a Gustavo Ortiz, a Guga, a su familia, que, si, Lugar a Guga nos han dado a todo un testimonio de fuerza, de empuje realmente extraordinario y agradecer a todas las personas que colaboraron para que Gustavo esté de nuevo en Concepción. Les tengo un regalo de poesía, un regalo, este es un libro de Cecilio Miguel, un sacerdote de Dioses y que es un poeta y también evidentemente que les va a ayudar. Bueno, escríbanos a Arroba Pediálogo, no importa su opinión, queremos seguir promoviendo la cultura, la conversación, el encuentro y sobre todo ver tantas cosas positivas que pasan en la sociedad y que nos unen. Muchas gracias. Canal 9, Vio Vio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.